Y dice... ¡Ay, arriba esa mano se le da! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo dice? Si vas a Barranquilla por tu costilla, bailar en carnaval Si vas a Barranquilla por tu costilla, bailar en carnaval Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán, que es el que vive en soledad Y la multifarra, de Pacho la música, Galán La multifarra, de Pacho la música, Galán ¡Opa! 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 Como mi amigo Pacho en toda la costa, no se verá otro igual Pacho Galán es el mejor para bailar y cocinar Pacho Galán es el mejor para bailar y cocinar ¡Opa! ¡Oye, Soledad! ¡Esta es tu orquesta! Si vas a Barranquilla por tu costilla, bailar en carnaval Si vas a Barranquilla por tu costilla, bailar en carnaval Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán, que es el que vive en soledad La multifarra, de Pacho la música, Galán La multifarra, de Pacho la música, Galán ¡Opa! ¡Opa! Maestro Arteaga ¡La trompeta! No, no. No, no. Línea de Soledad, Pacho Galán. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que estuviéramos aquí. Soledad, esta es tu orquesta, Pacho Galán. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.